Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió, me fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar, no llores ni de que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará